Lizzie Parra, en Nikeo, en Nikeo Vale más un corazón sincero, con fallas arrugas si tú estás primero No importan mil canciones que pueda escribirte si no estás aquí Sin merecerlo, me diste perdón y yo Sin merecerlo, te digo de corazón que tú me enamoraste Llegaste y llenaste toda mi vida vacía Tú me enamoraste y no me condenaste aunque eso es lo que merecías Tu amor, tan grande como las estrellas Tu amor, solo tú me cautivaste Te amo demasiado y viceversa, yo voy corriendo hasta donde tú estés sin dar reversa Sigo confiando si el cielo se torna gris y la corriente adversa Me bastó en tu gracia, en mi debilidad está tu fuerza Despensa llena, recompensa buena, mi defensa plena Tu sangre en mis venas, se acaban las penas, ya no hay más condenas Rotan la cadena, que ataba esta nena Me enamoraste con espinas sin regalar rosas Tú me cuidas aunque esta vida sea peligrosa Ya me compraste sin dinero y prendas lujosas Caminando en mi lugar por esa vía dolorosa Tú me enamoraste y llegaste y llenaste toda mi vida vacía Tú me enamoraste y no me condenaste aunque eso es lo que merecías Tu amor, tan grande como las estrellas Con tu amor, solo tú me cautivaste Tú me conquistaste, llegaste y todo llenaste Dejaste mi corazón loco por ti, late que late Nunca me olvidaste cuando te necesitaba Pensé que todo lo tenía pero me faltaba Tú me enamoraste, con sangre compraste De las cadenas que tenía me liberaste Tú me enamoraste, con sangre compraste Dejaste mi corazón loco por ti, late que late Vale más un corazón sincero, con falla y arruga Si tú estás primero, vale más que mil canciones Que puede escribirte si no estás aquí Sin merecerlo, me diste perdón y yo Sin merecerlo, te digo de corazón Que tú me enamoraste, llegaste y llenaste toda mi vida vacía Tú me enamoraste y no me condenaste aunque eso es lo que merecías Con tu amor, tan grande como las estrellas Con tu amor, solo tú me cautivaste Lizzy, Jara, Ico M, después Karate, Brian Bush Ok 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 Gracias por ver el video.